Encuéntrame aquí. Háblame. Quiero sentirte. Necesito escucharte. Cristo, Tú eres la luz que me guía al lugar de un templo de nuevo a la paz. Eres la fuerza que me mantiene en pie. Eres la esperanza que me hace vivir confiado. Eres la luz de mi alma. Eres mi propósito. Cristo, tú eres todo para mí. Cristo, tú eres la luz. Cristo, tú eres la luz que me guía al lugar de un templo de nuevo a la paz. Cristo, tú eres la luz que me mantiene. Cristo, tú eres la luz que me mantiene. Cristo, tú eres la luz que me mantiene. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!